La pancarta Acción Inmediata, desplegada en la montaña que flanquea el Parlamento escocés, avisa de algo inusual. Los alrededores del edificio más importante de la región están tomados por el campamento ecologista que exige al Gobierno combatir la emergencia climática. Pese a contar con los objetivos climáticos más ambiciosos del Reino Unido, el grupo ecologista Extinction Rebellion pide más a Escocia. Cree que el Ejecutivo puede adoptar medidas más radicales y adelantar a 2025 la meta de reducir a cero las emisiones contaminantes en 2045. ¿Pero por qué ahora? Porque esta semana es clave. El Parlamento escocés debate la nueva ley sobre el clima, que recogerá como medida principal la eliminación de gases de efecto invernadero. Además de la acampada, los activistas protagonizaron cortes de calles que se zanjaron con 13 detenciones y protestas pacíficas como la de este jueves ante el Parlamento, en la que varias personas escenificaron la muerte de la Tierra bailando y yaciendo en el suelo bajo el lema, en un planeta muerto no se puede bailar. Otra de las demandas de Extinction Rebellion es la creación de una asamblea ciudadana formada por gente seleccionada al azar entre todos los sectores de la sociedad y que tenga acceso a información científica y cuente con el asesoramiento de expertos para poder tomar decisiones en materia climática.